¡Muy alta! ¡Es hermosa! ¡Es majestuosa! Es... es lo que va a evitar que las cosas de Fiko invadan la Casa Club. ¡Eso es lo importante! No lo sé. Siento que algo le falta a mi muralla. A esta parte le faltan ladrillos. ¡No, espera! Se supone que haya una división para que los guardias puedan vigilar si vienen invasores sin que los vean. ¡Ops! ¿Alguna vez les tiraron herramientas a los invasores encima? ¡Ya iré! Amigos, la gran muralla de Fiko se ve estupenda. Pero Fiko cree que no hemos terminado. ¿La gran muralla china tiene algo más? ¡Claro que sí! ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Es un castillo! No exactamente. Una torre de vigía. Un lugar donde los guardias guardan las armas y duermen. ¡Como una pijamada! ¡Ay! Espero que tuvieran sacos para dormir. ¡Te gustará más arriba! ¡Guau! Podrías ver un ejército a kilómetros de distancia. ¡Una torre! ¡Eso necesito! ¿No deberíamos tener la torre nosotros? ¡Tus cosas son las que nos están invadiendo! Necesito una cama buena. Y una diana. Y una repisa para patinetas. ¡La encontré, amigos! ¡Ay, no! ¡Un invasor con una espada filosa! ¡Ja, ja! ¡Alto invasor! ¡Nunca pasarás nuestra gran muralla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¿Y si escapo para pasar? ¡Ups! ¡Ajá! ¡Prepárense para la invasión! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!